Si para cuando nazcas 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 Perdón, señor, no puedo escucharte hoy Desean imponer qué debo hacer, pero yo dije no Mi sangre se enfrió, mi alma se desvaneció Nubes vienen y van y tengo a la muerte golpeando por detrás Ya vuelvo al amor, ya vuelvo al amor Desde el regimiento te volveré Ya no te puedo hablar Caí en la soledad El que pierde sus sueños en la hipocresía y desigualdad Mi tiempo tuvo un fin Podríamos verlo así Desde este lugar seguiré luchando por la libertad Ya vuelvo al amor, ya vuelvo al amor Desde el regimiento devolveré EMS Ya vuelvo al amor, ya vuelvo al amor Yaожалуй, voy aża Lamis 今 El Laly ¡Suscríbete! Recuerdos Recuerdos que nadie sabe y puedes ver Vientos Vientos que cierran y abren mis ojos Registros Registros que comienzan a quietarse Segundos Segundos y un poco más en el tiempo Recuerdos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No hay duda, ni misterio, recuerdo de ti ¡No hay duda, no hay duda, no hay duda! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El disfraz, tu cara no siente El torpe y fugaz grito de la gente Las sombras vendrán, real abandono Es no recordar, no recordar Retomen la vida hoy Somos lágrimas en el mar Por siglos hasta el fin de los tiempos Camino al coral, dolor y alegría La calma vendrán, al fin de los días Saludo naval, destino fatal Descanso infinito en el fondo del mar Retomen la vida hoy Somos lágrimas en el mar Por siglos hasta el fin de los tiempos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por siglos hasta el fin de los tiempos ¡Gracias por ver! 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 Refleja el suelo, corazón de niño Crece en tu sombra, en este mapa con dueño Seja los pies dentro de Rosario Extraño este amor, fumado y solidario No hay esta Me asimprocar, simpatrisis Me asimprocar, pronestrisis Mundo inapural 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 Cuando ni siquiera alcancé mi mirada Para devolverte ganas de luchar No puedes caer Tú no puedes caer Cuando todo se derrumbe Te moliendo tu interior Cuando duele el corazón a cada paso Y no veas en el gris ningún color No puedes caer No puedes caer Si no alcanzan mis caricias Ni en mi abrazo no hay calor Si mis manos ya no llegan a tu alma Y mis ojos se desangran de dolor No puedes caer No puedes caer No puedes caer A la duda y al temor Caerán las cadenas que te atan A la carne y el dolor A la carne y el dolor A la carne y el dolor Sobra el cielo que un rojo brillante impera el sol Sobra arena que en blanca se quema o desvierta el sol Sobra el desierto 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 el sol El infinito concierto de guerra terminará Sobra el desierto el sol 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 Sobra el desierto el sol